Llega a Barranquilla la tradicional feria del juguete y la cuarta feria de temporada. La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público apoya con esta gestión a los vendedores informales y a todos aquellos ciudadanos que tengan emprendimientos y que deseen acceder al espacio público para la venta de sus productos. Tendremos en la feria del juguete dos puntos habilitados en el tradicional lugar de cementerio universal. Junto con la asociación feria del juguete podrán las personas ir y acceder a sus compras de forma biosegura y donde habrán 200 puestos habilitados para la venta de juguetes. Asimismo, contaremos con otros puntos para la feria de temporada como lo es el Parque Luis Carlos Galán, la tradicional Calle del Carbón y Metroplaza. Allí podemos estar de forma segura y podemos ir a tener otro espacio de esparcimiento en esta temporada navierta. Continúo apoyándonos en estos espacios para la reactivación de nuestra economía. Gracias por ver el video.